11 minutos, se ha realizado un plantón allá en la zona oriental del país, un plantón en el hospital Gabriela Alvarado. Miembros del sindicato Citrazao realizan un plantón en las afueras de este centro asistencial manifestando persecución laboral por las nuevas autoridades. El recién nombrado director Carlos Quintero ha manifestado que ha encontrado irregularidades en este hospital y por esa razón se ha generado un enfrentamiento entre las autoridades y el sindicato. Y por esa razón hoy han salido los trabajadores a realizar este plantón y se han tomado las instalaciones del hospital Gabriela Alvarado. Las atenciones hasta los momentos son normales en la consulta externa, igual en la sala de emergencia, pero hay manifestación por parte del Citrazao. Bueno, a las 8 de la mañana con 12 minutos.